Adelante, Renato. Gracias, Mau. Hola, profe, buenas noches. ¿Cuál es su sentir con el resultado de este partido y qué hace falta mejorar para los siguientes enfrentamientos? ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Bueno, el sentimiento es de un poquito de incomodidad por las maneras en las que regalamos lapsos del juego, donde no encontramos la intensidad o la agresividad que veníamos mostrando o que venimos buscando, y en el lapso donde pudimos ser un poquito más ofensivos, o sea, un poquito más de recargar el encuentro hacia con nosotros, no supimos agredir al rival, no supimos encontrar esas opciones de gol, y las pocas que tuvimos ahí no estuvimos atentas para aprovechar y, bueno, no las pudimos generar de la mejor manera, y eso nos deja, ya con el partido abierto, pues recibir un segundo gol que ya nos hizo cuesta arriba todo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es seguir trabajando en la regularidad de los partidos, de inicio a fin, en la intensidad, en que no podemos permitirnos bajar los brazos en ningún momento, o especular en algún momento, y que esa es la esencia de este nuevo Necaxa, el proyecto que estamos cada vez haciendo, construyendo de una manera diferente, y, bueno, es la parte en la que hay que avanzar. Siguiente pregunta, saludamos a Diego Pérez de Legacy Sport. Adelante, Diego. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Preguntarle, independientemente del resultado y que la defensa se comportó muy bien, reciben dos goles que, pues, la gente les dejan lejos de los tres puntos, pues también no sé si algún sabor amargo de boca. ¿Cuál es su balance general? Sí, en la línea defensiva, que es algo que nos enfocamos desde el torneo anterior y en la reconstrucción de este proyecto, lo venimos yendo de muy buena manera. Hasta esta jornada, pues, estamos dentro de los mejores ocho en cuanto a la parte defensiva. El torneo anterior era totalmente opuesto y también esa es una parte en la que tenemos que seguir siendo equilibrados. Queremos ser un equipo más sólido en la parte defensiva. Las jugadoras lo vienen haciendo bien. Creo que encontramos buenos perfiles para competir en la línea defensiva. Y, bueno, pues, tenemos que ser más regulares. Creo que la táctica fija es algo que tenemos que mejorar en contra porque hoy nos hicieron uno y pudimos haber recibido un par más en táctica fija. Creo que es algo a mejorar bastante. Esas atenciones en balón parado. Y, bueno, sobre eso, pues, construir un poquito la parte ofensiva donde también hemos buscado perfiles nuevos que se incorporaron a este equipo que están debutando en la Liga, que están llegando a la Liga Mexicana y tienen que irse adaptando y tienen que sentir la manera de competir. Y, bueno, sumado a las seis jugadoras lesionadas que tenemos en la parte ofensiva que ya nos merma mucho la parte de la rotación, de buscar más opciones. Y estamos echando mano a jugadoras jóvenes de la Sub-19 y es muy importante darles oportunidad también a ellas y entender que sobre eso estamos tratando de ir mejorando en cuanto al proyecto. Siguiente pregunta. Saludamos a Luis García, de Televisión Mexiquense. Adelante, Luis. Gracias. Profe, buenas noches. Estamos entrando prácticamente ya en la mitad de este torneo. ¿Cómo trabajará Necaxa de aquí al cierre de torneo? Digo, Borrón y Cuenta Nueva. No tienen un rival para la próxima fecha. ¿Cuál será el objetivo de este equipo de Necaxa para cerrar el torneo? Digo, las cosas aprietan a partir del sexto puesto para abajo, ¿no? Nuestro objetivo es mejorar el torneo anterior. Obviamente, en esta reconstrucción del proyecto que va a mediano plazo, estamos tomando una iniciativa en la parte escalonada de este proyecto y es mejorar el torneo anterior. El torneo anterior hicimos seis puntos, ahorita en la jornada seis ya los completamos, pero si no avanzamos jornada a jornada, bueno, también dependerá de nosotros qué tanto podemos mejorar, ¿no? El balance en la parte defensiva sí tiene que ser mucho mejor. Fuimos de los más goleados el torneo anterior. Entonces, en esa parte hemos ido avanzando y que queremos que todos nuestros partidos sean cerrados, sean competidos, sea el rival que sea, y eso nos posicionará en el lugar que merezcamos mientras seamos equilibrados, ¿no? Pero la esencia del equipo es que el equipo construya de mejor manera, que el equipo se ordene de mejor manera y que todos los partidos los compita, sea el rival que sea. Queremos partidos cerrados, estar compitiendo todos los juegos, que es algo que a Necaxa femenina a lo largo de los torneos le ha costado y no queremos ser escalón de nadie, ¿no? Entonces, aparte, es algo que las jugadoras lo tienen bien claro, el proyecto lo tiene bien claro, y bueno, pues con nuestras limitantes y con nuestras circunstancias de lesiones y de plantel corto, etc., el proyecto pues está avanzando pasito a pasito, pero tenemos que consolidarlo desde adentro, ¿no? Última pregunta, saludamos a Belén Martínez de Opinando de Fútbol. Adelante, Belén. Hola, buenas tardes, profe. Ante el resultado que obtuvieron el día de hoy, ¿qué trabajo hacen a nivel mental y emocional con las jugadoras para que no mermen avances, porque los han tenido y han sido notorios, como el trabajo defensivo porque aguantaron durante 68 minutos los ataques que tuvieron por parte de las diablas? Bueno, en la parte mental, primeramente tenemos que asumir nuestra responsabilidad, responsabilidad, perdón, entender cuáles son los errores o las situaciones de momentos del juego donde nos ponemos a merced del rival, que hay momentos donde nos desconectamos un poco y creo que esa parte tenemos que ser más estables y sobre eso ir teniendo la confianza para animarnos a hacer las cosas. Por ejemplo, hoy en el primer tiempo, hasta cierto lapso, el primer tiempo, no encontramos la confianza que veníamos ejecutando en otros partidos para también, sí, defendernos atrás, pero también ser un equipo que pueda proponer al frente. Después, en el segundo tiempo, creo que lo encontramos, la actitud fue un poco mejor, entonces queremos ser más estables en esa parte y asumir nuestra responsabilidad en esos detalles para poder entender dónde estamos mermando en la parte mental, en los momentos de juego, en las situaciones de juego y sobre eso ser un equipo más sólido y más compacto. Entonces, la confianza del equipo tiene que ser otra. Creo que se viene logrando, pero si no encontramos los resultados, pues también esa confianza de repente se va perdiendo. Entonces, tenemos que ser más constantes en la parte mental. Gracias, profesor. Gracias, buenas noches. Adelante, Renata. Gracias, Mau. Buenas noches, profe. Felicidades por la victoria. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades de este enfrentamiento? Hola, Renata. Pues mira, cosas que creo que nos dejan contento, bueno, es volver al triunfo. Creo que el resultado obviamente era parte de, bueno, es el objetivo final. Como cosas que quizás no nos dejan, o nos dejan por aprender o por mejorar como área de oportunidad, es más la limpieza de la pelota, todavía no saltar tanto las líneas. Cada que el equipo se pone a jugar, a tocar y jugar, creo que nos vemos bien limpiando al rival. Considero que tendríamos que ir más a eso, ¿no? Y más hoy, que creo que el clima lo permite. La cancha está hermosa. Eso es lo que me queda un poquito a disgusto, que pudimos haber tenido o jugado mejor la pelota, con mejores decisiones. Y bueno, yo creo que sobre eso tendríamos que trabajar. Siguiente pregunta. Saludamos a Luis García, de Televisión Mexiquense. Adelante, Luis. Gracias, Mau. Profe, buenas noches. Si me lo permites, dos preguntas. La primera, bueno, sigue Querétaro, ¿no? Un equipo que, si bien es cierto, ha salido mucho de su casa, pero tiene tres encuentros allá, dos victorias, una derrota. Le meten pocos goles. ¿Cómo enfrentar este partido? ¿Sabes por dónde atacar este conjunto de Querétaro? Y la segunda, que tiene que ver precisamente con este partido, la importancia. ¿Cómo lo calificas? Porque se aprieta la tabla prácticamente. Sí, bueno, vamos a llegar a la mitad de torneo. De ahí arrancará esta segunda parte. Sí, claro que tenemos clarísimo que tenemos que ir a hacer a Querétaro. Ya es muy rápido, es algo bonito que tiene este torneo. Ya es el viernes y tenemos claro que tenemos que ir a hacer. Que tendríamos que repetir qué hicimos hoy, las cosas buenas que hicimos y que tendríamos que mejorar. Que va mucho en ese sentido, ¿no? Que tiene que ver con la decisión cuando tengo la pelota y la intensidad cuando no la tengo. Que creo que también ahí podríamos apretar un poquito más. Eso lo tenemos clarísimo. Segunda, la importancia de este duelo. De este duelo de Necax. De Querétaro. Sí, es muy importante, claro. ¿Por qué? Porque aparte, y pasa mucho este fenómeno, lo digo bastante, que en nuestra liga, el sumar dos victorias, tres victorias seguidas, la verdad es que te catapulta muy rápido y te sube mucho de lugares, ¿no? Entonces, es un rival que, si bien lo dices, ha estado bien, es muy intenso, es muy incómodo, pero sí tenemos clarísimo cuáles son nuestras fortalezas y qué tenemos que explotar para ir a ganar ese partido. Siguiente pregunta, saludamos a Carol Peñalosa de Ultra Deportes. Adelante, Carol. Hola, profe, buenas tardes. Preguntarle, vimos a Iván Estrada en la banca, tuvimos la oportunidad de verla por ahí. Una jugadora que lleva seis goles con la categoría sub-19, que de hecho está hasta registrada en el primer equipo. Preguntarle sobre ella y sobre las demás jugadoras, qué posibilidades reales tienen estas jugadoras para poder consolidarse con el primer equipo. Buenas noches. Bueno, muchas. Al final es un proyecto y claro que son un proyecto y es algo que es muy importante para nosotros. En la medida de lo posible vamos a tratar de irlas incluyendo, de darles minutos. Hoy, lamentablemente, bueno, por cuestiones de partido, lamentablemente no pudimos hacer los cinco cambios. Tuvimos por ahí que estaban a hacer modificaciones un poco obligadas y en las ventanas no nos dio para meter a más jugadoras, que a mí me hubiera gustado eso. Pero sí, claro, Iván lo ha hecho muy bien, no solo este torneo, el pasado también, que cada campeona la vemos muy bien y claro que está nuestra atención puesta no solo en ella, sino en muchas jugadoras, en todas las U19, que también la vemos bastante bien. Tenemos creo que ahí una fortaleza como institución, como proyecto para los años que vienen. Siguiente pregunta. Saludamos a Diego Pérez de Legacy Sports. Adelante, Diego. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Felicitaciones por el triunfo. Cada campaña que inicia se acortan distancias, futbolísticamente hablando. Fernando, ¿cómo va a ser para que el Deportivo Toluca no pierda este protagonismo que ha venido adquiriendo estas últimas campañas? Buenas noches. Pues yo creo que trabajando el trabajo es lo que te saca adelante. Trabajando con la gente que ha llegado es tratar de hacerlo más rápido esta sinergia que creo que ha funcionado. Creo que en el torneo que llevamos sí veo que cada día funcionamos más en esta sinergia como un equipo que es lo que pretendemos. Siempre y cada partido habrá cosas por corregir, cosas que nos gustan mucho, quizás otras que no. Incluso las mismas jugadoras van teniendo altas y bajas. Yo considero que para estar lo más cerca de los primeros lugares o de los equipos que usualmente han estado ahí por la razón que sea, por inversión, por trabajo, por jugadoras, pues sí tenemos que trabajar muchísimo. Trabajar en todas las áreas, desde nuestra sub-19 que comento que ha trabajado muy bien, toda la parte de scouting, toda la gente que tenemos acá, trabajar nosotros desde nuestra trinchera. Creo que eso ha sido parte de lo bueno que ha sucedido en el proyecto de Toluca Femenil, que nos tienen esa parte creo que muy orgullosos hablando de un plano global de lo que es Toluca Femenil y es sobre esa línea, ¿no? A cumplir los objetivos y a trabajar para ellos. Gracias, profesor. Muchas gracias.